El gobierno municipal ha consensuado, o sea que ha validado la actuación de la gobernadora Vidal en lo que es el orden local, digamos, y vemos claramente con quienes ha buscado ese consenso, lo ha buscado también con la derecha conservadora, lo ha buscado con el masismo, lo ha buscado con el Frente Renovador, lo ha buscado con el UNA, o sea que está llevando adelante una gestión de consenso con todos los partidos de la derecha y que tienen representación legislativa o representación deliberativa. Nosotros no hemos sido invitados a ese tipo de reuniones, no hemos sido invitados, o sea no tenemos representación legislativa, deliberativa en el Consejo Deliberante, no hemos sido invitados, lo cual muestra claramente que no está dispuesto a escuchar cuáles son las propuestas de fondo y de crisis del gobierno municipal y de la gobernadora Vidal. Para mí no hay excusas, nosotros cuando participamos políticamente caracterizamos el momento político y lo hacemos de manera consciente y decimos que en caso de que gane, ahora son todas excusas, que ganó otro que no era de nuestro color, que ganó otro que nosotros no éramos, que si asumía Fernández, yo creo, no creo en esas cuestiones, bueno, me parece que hay que ser un poco más creativo y hay que ser realmente un poco más, resolver la cuestión políticamente. De parte del Ejecutivo local no hemos escuchado para nada decir, para nada decir o salir a los medios a decir que están en contra del plan de ajuste de Macri. A ver, si nosotros decimos, si precisamente el hecho de no tener la misma camiseta es lo que te permite realmente salir a todo el campo popular y a todos los trabajadores a decir, muchachos, Macri está poniendo un plan de ajuste que supuestamente si subíamos nosotros no lo íbamos a poner, precisamente porque entre comillas o es la contra. No hemos escuchado eso. ¿Por qué no hemos escuchado eso? A pesar de tener una camiseta diferente. ¿Por qué lo tiene que hacer acá? Entonces no puede lo mismo que los muchachos de la Cámpora. Ahora los muchachos de la Cámpora están dolidos por un lado, pero por otro lado, ellos están, son sabedores de todo esto, porque muchos de los planes que ahora le están votando, es más, todos los gobernadores del PJ, ya dijeron que van a acompañar esto por la gobernabilidad, porque si no, no va a haber gobernabilidad. Entonces, como ayer estábamos charlando acá con Daniel y decíamos, el ajuste va a venir, empezó con los decretazos de Macri, va a venir en apoyo, por el apoyo de los gobernadores pejotistas, va a venir por el Congreso o va a venir por la policía. O sea, el apoyo va a venir de parte legal, como se dice, del Congreso, o van a tratar de aplicarlo a palos, porque ahora no te olvides que tienen Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería, tienen todo, todo, todo el manejo de las fuerzas para reprimir. Cosa que hicieron en Lear, cosa que hicieron Cristín, perdón, Alicia Kirchner, en una movilización que hubo en Santa Cruz, Alicia Kirchner, distinta camiseta de Macri, aplicó el protocolo allá y apalearon a los trabajadores. Entonces vos fijaste, Macri, distinto, camiseta política que la Kirchner, aplicaron los dos el mismo plan. No queremos protestas. Si hay protesta, o nos va a beneficiar el Congreso, o nos va a beneficiar los golpes de la policía. Entonces los dos tienen el mismo plan. ¿Cómo? Si uno es gobierno kirchnerista y el otro es gobierno macrista. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Los dos tienen el mismo plan. No importa quién lo vaya a ejecutar, no importa en qué provincia, en qué localidad. El plan es de ajuste concreto para la clase trabajadora, que lamentablemente es la que siempre sufre las mayores consecuencias de todos los gobiernos que han venido hasta ahora. ¿Qué es la situación de los gobiernos que han venido hasta ahora?